Hola, buenas tardes. Comenzamos aquí el informativo de la televisión Comarca del Jalón para hablarles de las noticias más destacadas tanto en la comarca Comunidad de Caratayud como en la comarca de Valdejalón. Y precisamente arrancamos el informativo de hoy hablándoles de los datos del paro. Y es que según nos ha informado el Servicio Público de Empleo Estatal ha aumentado levemente el paro tanto en la ciudad de Caratayud como en nuestra comarca. El mes de noviembre se cerró en la comarca Comunidad de Caratayud con un total de 2.191 personas en situación de desempleo, cuatro parados más de los que había al finalizar el mes de octubre. De estos 2.191 parados la mayoría son mujeres y el resto, en concreto 939, son hombres. A diferencia del mes anterior, en noviembre el paro bajó entre los hombres y aumentó entre las mujeres. El Instituto Aragonés de Empleo ha informado además de que de esos 2.191 desempleados en la comarca, 670 son parados de larga duración. Por sectores de actividad, el sector servicios es el que sigue registrando un mayor número de parados respondiendo probablemente a la finalización de contratos de temporada. Seguido va el sector de la agricultura y ganadería y el de industria con 222 parados al finalizar el mes de noviembre. Este mes ha bajado el número de parados en el sector de la agricultura y ganadería. En lo que se refiere a Calatayú Ciudad, noviembre terminó con un total de 1.449 personas inscritas en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo, lo que supone un aumento de 18 parados respecto a los que había al finalizar el mes de octubre. Por grupos de edad y de sexo, de esos 1.449 parados la mayoría son mujeres y el resto, en concreto 575, son hombres. En este caso, el paro también bajó entre los hombres y subió entre las mujeres. Por sectores de actividad, el sector servicios es el que de nuevo ha registrado al finalizar el mes de noviembre un mayor número de parados, 30 más en el sector respecto al mes anterior. Le sigue el sector de la agricultura y la ganadería, que acabó en noviembre con 266 parados, 14 menos que en el mes de octubre, y el de industria con 119 parados, 5 más de los que había al finalizar el mes anterior. Y Bodegas Langa ya se encuentra prácticamente en la última fase de la construcción de sus dos nuevas naves para ampliar sus instalaciones. La empresa bilbilitana Bodegas Langa se encuentra en la última fase de construcción de dos naves anexas a sus instalaciones ubicadas en el entorno de Marivella. La compañía realiza este proyecto para ampliar sus actividades y desarrollar nuevos proyectos vinculados a la producción de vinos y cabas. Las dos naves suponen 1.500 metros cuadrados más, que estarán destinadas al almacenamiento de cabas y también a instalar una nueva línea de envasado. La bodega tendrá capacidad para almacenar un millón de botellas de cava, lo que supondrá un incremento del 20 al 30%. En la segunda nave se colocará la línea de envasado, que permitirá un trabajo más mecanizado, además de elevar la velocidad del envasado y llevar un mejor control de calidad, ya que contará con más prestaciones que la línea actual. Esta ampliación permitirá la contratación de personal en los ámbitos de producción y también de comercialización. Además, la empresa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de Imas Demasi centrado en un nuevo método de elaboración de vino. Se trata de una línea de investigación planteada dentro de un proyecto europeo que podría revolucionar el mundo vinícola. Y contarles también que el Club Jiu-Jitsu de Calatayud vuelve a triunfar de nuevo. En este caso se trata del Open Nacional de Madrid, donde han vuelto a casa con dos medallas, una de oro y otra de bronce. Un evento que cobra fuerza y nivel, haciendo a nuestros deportistas luchar por cada uno de sus combates y puestos. En concreto, Sara Vázquez consiguió el oro en lucha de menos de 70 kilos, una deportista que nos tiene acostumbrados a ocupar los primeros sitios del podio en sus últimas temporadas. Raúl Rodríguez se hizo con el bronce en lucha de menos de 85 kilos, una categoría que, aunque con menos participación que otros pesos más bajos, muestra un nivel muy alto, ya que en ella están los actuales campeón y subcampeón de España. Por otro lado, Pilar Trejo y Fernando Gómez Mendive obtuvieron el bronce en dúo show mixto, siendo superados por los hermanos Llorente, Uriarte y Abad, ambos combinados del Club Catán, uno de los referentes en este sistema de competición. José Morlanes, participante en lucha de menos de 69 kilos, a pesar de su gran nivel, ya que nos tiene acostumbrados a estar en el podio, esta vez tras vencer sus primeros combates, perdió importantes cruces posteriores que lo dejaron fuera de la competición. Diego Peñalosa, para finalizar, participante en lucha de menos de 69 kilos, igual que su compañero Diego fue el campeón en la última Copa de España celebrada en Madrid. Sin embargo, en este Open ha quedado fuera tras perder un combate sin oportunidad de repesca. Con estos excelentes resultados, regresa el combinado aragonés preparándose para los próximos torneos que no tardarán en llegar. Y a continuación, les dejamos con una entrevista realizada en los estudios de Radio Comarcal Onda Cero Calatayud la pasada semana a alumnos y profesores del Instituto de Leonardo de Chavaciat, los cuales nos contaban proyectos que tienen ya aprobados, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Bueno, Iba, de lo primero que quería hablar yo con ellos es de un proyecto en el que han participado recientemente, un proyecto que les ha sido concedido a este central Instituto Leonardo Chavaciat a nivel nacional y que se denomina Programa de Rutas y Literarias. Así que yo quería que en primer lugar alguno de los profesores me explicara un poquito a mí y también a todos nuestros oyentes en qué consiste exactamente este programa denominado así, Programa de Rutas y Literarias. Contanos un poco cómo habéis sido seleccionados y en qué consiste un poco este programa, este proyecto. Bueno, pues el programa de las rutas científicas, artísticas y literarias se lleva a cabo una vez al año, entonces se concede en otoño y luego hay otro en primavera. Este programa es un programa nacional y se pueden presentar todos los centros de España, pero se establecen tres categorías, una categoría para primaria, una categoría para secundaria y una categoría para bachillerato y ciclos. Bueno, pues nosotros, aquí con mi compañero, a principio de curso, que teníamos muchas ganas de trabajar todavía también, aunque estamos ya finales ya de trimestre, que ya no tenemos ya tantas, pero bueno, lo damos todo. Pues la verdad que pusimos bastante entrega y dedicación y bueno, pues cuando las cosas salen bien y se hacen con alegría y entusiasmo, pues la verdad que parece que llegó a nivel nacional y uno de los que, desde los de las comisiones, pues les gustó en nuestro proyecto y nos seleccionó. Entonces, nos seleccionó el proyecto y va relacionado para niveles de primero de bachillerato y ciclos y junto con nosotros, pues también fueron seleccionados 16 institutos más. O sea, ¿está en toda España? Sí. ¿Has sido seleccionados 16 entre los que estaba en la universidad? Sí, y la verdad es que de Aragón, pues valga un poco la modestia, o modestia aparte, pues solamente fuimos nosotros de todo Aragón y fuimos seleccionados para la categoría de bachillerato. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí, pues la verdad que nos hizo ilusión. Bueno, y con este proyecto yo sé que habéis estado por ahí haciendo un viaje importante, viaje de una semanita creo de duración, ¿no? Por Cataluña y por la comunidad valenciana. A ver, Chau, me cuéntame un poco cuándo os fuisteis y cómo ha ido a vos. Sí, bueno, el proyecto precisamente consiste un poco en la cooperación territorial, en hacer lazos culturales, conocer otras comunidades y conocer otras culturas. Y, bueno, pues a nosotros nos seleccionaron para hacer un viaje por la comunidad valenciana, como bien dices, y Cataluña. Y, bueno, pues vimos todo tipo de cosas, desde fábricas, desde monumentos, luego encuentros culturales, por ejemplo, nos enseñaron a hacer fallas. Y, bueno, de todas maneras, mejor que te cuente los alumnos, que son los que quizás más significativos les ha podido resultar. ¿Cuántos profesores fuisteis con ellos? Fumos nosotros dos, este estrellos, sí. Muy bien. Bueno, pues a ver, a cual, igual de las dos le apetece contarme un poco cómo ha sido el viaje. Fue de una semana de duración, ¿no? Es así, sí. Contadme un poquito, a ver, qué es lo que más os ha llamado la atención de todo lo que habéis visto por ahí. Pues a ver, el viaje estuvo bastante bien, aprendimos bastantes cosas de diferentes cosas. Y entonces, bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue lo del Archivo Nacional de Cataluña, me pareció también muy interesante. Sí. Y, bueno, la verdad es que estuvo todo muy bien, la relación con el otro instituto estuvo muy bien porque también aprendimos cosas de ellos, es de diferente comunidad. Entonces, es interesante como, por ejemplo, ellos eran de arte y estaban pues todo el rato pintando y dibujando todo lo que veían, tenían otro tipo de lenguaje también y demás y estuvo bastante bien. ¿Compartisteis experiencias con ellos? Sí, y yo, por ejemplo, hice bastante, tuve bastante relación con algunos, de todos aprendí un poco, pero estuvo bastante bien. ¿Una, ya de qué curso eres? De primero de bachiller. Primero de bachiller, porque iba a ir de diferentes cursos, hablamos también con Iguis. ¿Cuántos alumnos en total fueron a este viaje? 24, 24 de distintos ciclos desde el bachillerato, el ciclo de informática y el ciclo de atención a personas en situación de dependencia. ¿De pronto? Que eran los que participaban en el proyecto. Sí, teníamos que hacer una selección, hicieron trabajos previos y dentro de los mejores que colaboraron en hacer esta tarea bien, pues seleccionamos unos cuantos. Y como te ha dicho ella, que no lo he dicho antes, el viaje lo compartíamos en otro instituto de Sevilla, que además es muy instructivo porque además eran de Bellas Artes, entonces pues bueno, tenían otros puntos de vista. Ya, 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 o sea, eso se refería ella cuando hablaba, claro, yo pensaba que era de las comunidades donde había ido, pero no, eran estudiantes de Sevilla. Y ahora, Iris, por ejemplo, cuéntame un poquito tú, ¿cómo ha resultado el viaje para ti? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha gustado? Es que no podría decir algo en concreto porque a mí me gusta hacer viajes así de cultura y como me explicaban todo y todos los monumentos y todo lo que hacíamos, pues me gustó bastante todo porque me gusta aprender esas cosas. Entonces, ¿qué curso eres? Yo soy de segundo grado medio de informática. Y que os llamo más la atención o que os gustó más lo que visteis por la zona catalana, digamos, por Cataluña o lo que visteis por la comunidad valenciana. Por la comunidad valenciana. Me gustó más el paisaje y más los monumentos que tenía. ¿Y a Tilaya? A mí es que me gustó todo, pero por ejemplo lo de la colonia Güell, pues estuvo bastante también interesante los monumentos y eso, pues está... Sí, el viaje está muy bien. Y además fue una semanita esto. ¿Te ha costado algo a las familias? ¿Quién ha costado este viaje? Bueno, pues el viaje es completamente, está subvencionado, de acuerdo, para los 24 alumnos. Lo único que se tienen que pagar ellos es el viaje, el desplazamiento de ida y vuelta. Pero el resto de las visitas, las comidas, los hoteles, pues no son albergues, sino que son hoteles de tres estrellas, o sea que estaban bien acondicionados. Bueno, siempre comimos en algo ahí cerca, pero bueno, estuvimos también en Peníscola y al lado de la playa, en Cuniz, en Sitges, ahí que participaron en una colla castellera, se subían y todo. Yo que sé que llegasteis al segundo, tercer piso. Así que bueno, y gastronomía, que se comieron ahí una paella, que parece que no habían comido paella nunca. Así que la verdad que son rutas, son rutas muy variadas. Luego pues también estuvimos en la albufera, ya no la han nombrado, no sé, será que yo ya me estoy haciendo viejecita. Y bueno, y los paseos allí en barca, la verdad es que lo disfruté porque además era el último día, y bueno, no conocía la albufera, así que había estado por los parajes de alrededor, pero el paseo en barca, pues la verdad que me gustó muchísimo y parece que nos remontábamos allí a Australia, allí digo, wow, parece que van a salir aquí cocodrilos y caimanes aquí, o sea, yo que tengo aquí una imaginación tremenda, pero bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, ¿de acuerdo? Luego ellos en general se comportaron bien, siempre hay algún percance por ahí con esta juventud, ¿no? Pero bueno, afortunadamente llegamos todos vivitos y coleando, y bueno, y bien, nos lo pasamos bien, al final siempre te guardas las mejores experiencias, y bueno, supongo que si al año que viene estamos abuelo y yo, pues igual nos animamos, igual nos animamos otra vez, pero es difícil que te lo vuelvan a conceder, porque más o menos, hombre, cada dos años es posible, ¿no? Pero todos los años que nos caigan, aunque a lo mejor, pues bueno, lo podemos... Cada año, sí, exactamente, así que... ¿Las habéis obtenido algún año más anteriormente? No, en principio, o sea, es que pasa que esto también está cambiando de nomenclaturas, ¿vale? Entonces, ahora pues se llama rutas científicas, artísticas y literarias. Antes, las rutas literarias iban por un lado y luego las rutas científicas iban por un lado y por otro. Entonces, cada comunidad autónoma las llevaba a cabo, y ahora pues estos proyectos, pues los han juntado, y parte todos ya desde Madrid, y ya no son proyectos separados, por un lado las científicas, las artes y tal, sino que ahora pues, no lo sé, será todo este fomentar todo el cooperativismo aquí, de juntar las artes y las ciencias, que no hay quien sepa más ni los de artes ni los de ciencias, sino que todos formamos ese totum revolutum tan necesario para formar una sociedad, pues ciertamente en la que reine el cooperativismo y que no haya unas mayorías absolutas, sino cierto diálogo y convivencia en el grupo. O sea, que una experiencia muy positiva, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, tra ver todo lleva su trabajo. ¿Habéis dicho vosotros algún viaje así de estas características tan largos, tan en el caso y tal, no? Bueno, y ahora el centro, ¿en qué proyecto? En el caso de vuestra área, ¿os estáis trabajando ya para presentaros también algún otro proyecto a nivel nacional o en europeo? Incluso contadnos, ¿cómo? Pues mira, esto es todo curioso. Yo supongo que después de la relajación del verano, un par criticada por muchos de que dicen que tenemos tantas vacaciones, pues chicos, pues igual necesitamos los veranos para que así llegamos en septiembre con estas ganas de trabajar y llevar a cabo buenos proyectos y que algunas veces conseguimos. Pues sí, pues mira, esta vez, además del de las rutas literarias, pues también nos metimos esta vez con otros compañeros, con el departamento de inglés y con el departamento de historia. Y presentamos un proyecto también todos a nivel nacional, o sea que ya cuando nos estamos poniendo, pues ya nos van a hacer las cosas pobres, sino pues proyectos ya de cierta envergadura, es decir, bueno, lo presentamos, ¿no? Aquí desde Garatay es que no lo conoce mucha gente, otros sí, ¿no? Pero bueno, entonces el proyecto que nos han conseguido también, pues es el de las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. Este, pues ya es un proyecto, pues bueno, ya mayor, ¿no? De más envergadura, claro. Y ya, eso es, y ya de cierta continuidad, o sea, tal como por ejemplo el de las rutas lo tenemos que presentar cada año, el de las escuelas embajadoras, no. Esto ya, si lo hacemos bien y lo trabajamos bien, nos dan una placa de reconocimiento en la que tendremos que ir con alumnos a Madrid y son los eurodiputados las que llevan a cabo este reconocimiento y nos entregan la placa para el centro. Entonces, si vamos haciendo bien todos los años la función que nos corresponde, pues esto es algo que año tras año se lleva a cabo. Son viajes, todo también, se llevan a cabo muchos viajes, por ejemplo, para visitar diferentes sedes del Parlamento Europeo, pues desde Estrasburgo, en Bruselas, con alumnos también. Vendrán a Calatayud, eurodiputados también, un poco pues para comentarles a los alumnos pues cómo funcionan las sesiones parlamentarias, cómo se lleva a cabo una propuesta, a muchas, muchos aspectos también. Lo que pasa que de este punto pues simplemente te hago ahora una exposición general y cuando podamos venir con mis compañeros pues ya os comentaremos algún aspecto y ya cómo lo vamos a trabajar durante todo el curso. O sea que... Creo que como me comentabas, fuera de micro, este programa último que hemos comentado, el de escuelas europeas, del Parlamento Europeo, es un programa que digamos que vuestro centro es pionero en Aragón, en Abrea delgado, ¿no? Y además, la verdad, y a veces aunque suene mal decirlo, pero bueno, este era un proyecto que solamente se llevaba a cabo en Madrid, en la comunidad madrileña. Y generalmente estaban puestos, pues como podéis observar, todo lo que está relacionado con Europa, pues ciertos institutos o colegios de excelencia, ¿no? Muchos de ellos privados y concertados, la verdad. Pero ahora, pues bueno, pues la han propugnado para toda España y yo desde luego el día tuvimos hace una semana un encuentro de formación con todos los centros, con todos los que hemos participado y de Aragón, pues nos encontramos solamente con una compañera de Zaragoza, o sea que de Zaragoza y provincia, pues solamente estamos también las otras dos. Luego me parece, luego me dicen, no, pues hay una de Huesca, pero claro, estas son las cosas de, ella es de Huesca, o sea, trabajando en Huesca. Entonces no me quedo eso muy claro, pero sí, la verdad es que también tiene ya cierta solera también y muchas actividades también voluntarias, hermanamientos con otras, con otros países, o sea que bueno, vamos a intentar dinamizar culturalmente y mover a nuestro alumnado ya desde el centro, pues hacer todas las actividades lo mejor posible, pero esto sí que es verdad que implica no solamente a los tres que nos hemos metido en este proyecto, sino los que estamos en el Erasmus y también al resto de todos los compañeros del Instituto Chabacier que quieran participar, así que es un, dijéramos que es un proyecto de centro, o sea, es un proyecto que si no se cuenta con todo el profesorado, es un proyecto que no va a tener nada de continuidad, porque es un, tiene cierta, cierta envergadura. Ya lo han escuchado ustedes, proyectos importantes, desde luego, tanto a nivel nacional, como ya han visto a nivel europeo, los que están consiguiendo este centro de educación secundaria de Calatayuz, del Instituto Leonardo Chabacier. Pues muchas gracias a Estero Tal, a Samuel Moreno por haber venido hoy aquí hasta nuestro estudio, por supuesto también a Laya Roy y a Iris Milla, que también les han acompañado los profesores para contaros un poquito cómo se ha desarrollado este viaje. No sé si hay algo que queráis vosotros destacar antes de terminar en relación con vuestro centro. Pues nada, pues que hay que animar a Calatayuz y que se hacen muchas, se llevan a cabo muchas experiencias, muy buenos trabajos en este pueblo, gran pueblo. Yo no sé de Calatayuz, pero más de uno me dice, ¡ala maña, que ya eres de Calatayuz! Pues nada, pues ala, nos quejaréis, os hemos traído, os hemos traído ya dos buenos proyectos, o sea, un poco ya pues para que veáis que bueno, pues los que en cierto modo pues miramos por Calatayuz, por Aragón, pues estamos allí pues intentando que vuestros hijos pues lleguen, pues cuanto más lejos mejor o menos. Que para mucho que sea una ciudad relativamente pequeña, estamos metidos en proyectos, FEPEDUAL, Erasmus Plus, estamos mandando ya alumnos a Europa y estamos en ello profesores, quizás, no sé, inquietos y queremos hacer cosas para el instituto, o seamos o no de Calatayuz, pero estamos, por eso sí, para hacer cosas para los alumnos, y eso nos lo agradece y que la gente sepa que están haciendo cosas que no hace falta irse a Zaragoza, que aquí realmente hay institutos que están, y este concretamente, ahora vamos a hacer también otro proyecto, estamos en ello, musealizar el instituto porque es el tercero más antiguo de Aragón, en fin. Estudié en ese año en Sabacier, antes se llamó de otra manera. Sí, ha cambiado el libro, efectivamente. Pero sí, sí. Pues muy bien, pues enhorabuena de verdad por estos proyectos en los que habéis entrado a formar parte y hablaremos también más adelante de ese a nivel europeo también con los profesores que correspondan. Muchas gracias por haber venido hasta aquí esta mañana y que vayas muy bien. Gracias a vosotros.